Vamos a ver, no puede haber dos aros juntos y además tenéis que pasarlo lo más rápidamente posible. Desde allí hasta aquí gana el equipo que antes ha metido todos los aros. No vale soltarse y tenéis que pasar por el aro. Uno a uno, no puede haber dos aros juntos. ¿De acuerdo? ¿Preparados? ¡Ya! ¡Gracias! ¡Lo! ¡Gracias! 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 ¡Venga, vamos, que queda poco! ¡Sí! ¡Bienvenidos a participar! ¡Eh! ¡Eh! ¡Vamos a ver que no van a soltar! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos a ver con mi gás! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Fortareja! ¡Aquí hay un lado de la posición! Tres apoyos Pues cada pareja Esta pareja que hay aquí se pone en este lado de la pista La otra en el otro lado de la pista En el medio de la pista de la pista Y cada pareja se pone Punta a dos locos Punta a dos blancos Punta a dos neve Y se tiene al centro ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Ey! ¡No! ¡No botamos la bola! ¡Vamos! 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 Colocados ya ahí, ponedos en este lado. No, porque no hay nada. Venga, rápido. En el centro ocupando solo el espacio. Aquí hay la fuerza, cerradla. Venga, rápido. Compañeros. Compañeros. En el centro. Bien.